Hola a todos, pues hoy estamos en un nuevo vídeo de Lego Pues vamos a empezar, que soy Mario Pues vamos a entrar Pues, pues Como sabéis, se había quitado el cable de la cartuladora O sea que vamos a ir por otra partida, ¿vale? O sea que tendremos que empezar otra partida Que es con un malo tiempo, que no me gusta mucho Que es muy fuerte Que es el tubo que estuvimos pegando en el bar Con pírtolas Pues vamos, venga cárgate Cada día el peor A ver Pues vamos a entrar, a ver qué quiere A ver qué quiere que le haga el té chiquitín De bebés Que es un bebé iri Que es un bebé Muy tonto ¡Eh! Genial Ahora malos Que me están intentando me matar Que no lo van a conseguir A ver A ver A atar Estoy muy yendo ¡Pum! A liarse A pegar A luchar Oye tú, lucha como no No, no, no Y no Que no A Mary José empieza con lo peor, mira, a ver si se atreve alto. José empieza con lo peor, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto. José empieza con lo peor, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto. Te voy a pegar el tortazo limpio. José empieza con lo peor, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto. ¿Vosotros también queréis atreve alto? A ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto. José empieza con lo peor, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto. José empieza con lo peor, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto, mira, a ver si se atreve alto. No, no, no me mientas, misión fallada. Eh, tú. Eh, contigo es un mal día. Eh, tú. ¡Uh! ¡Bien! Ahora tú vende la otra relación que es mía. Todo fabuloso, partida con tu venta de patada. ¡Uh! ¡Oh! A ver. Ahora ¿por dónde vamos? ¡Hala! Ya vamos por aquí. A ver... A ver cuántas tenemos que pasarnos. ¡Hala! Oh, ¿cuántas? ¡Hala! ¡El mar tuvo Lego! A ver, que salimos de aquí y empezamos a la nueva partida, que nos lo cargamos todos enseguida. ¡Ah! A ver, entramos. A ver. A ver, ahora la superrúd. ¡Venga! ¡Todo fabuloso! ¡Vamos! 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 No me mientas, casi no es un juego guay. Venga, entra chica, digo chico. Nadie no me dir para altas horas, eh. No, no, no me mientas que hay dos bitubios. No me mientas que hay dos bitubios. No, no, no digas aún, que no duele nada. No, no. Hay que luchar, pero del todo. No, 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 no. Ay, menuda, tengo liada. Ojalá no echaran esta. Pero el peor de lo que pensaba. No, no. Oye, ninguna bomba aquí se lanza. No, no, no. 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 Nada de bombas. Nada de bombas, que si no, no termino la partida con tu... ¡Bien! Partida concreta. No lo conseguimos pasándolo. Ahora, una peli de mimicayo. ¿No? No, no, no. 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 El pedo que su lua te ha tragado Ese chico Porque nadie no puede contra mí Ah, ya estamos en el tren, bien Vamos a cargarnos a esos... Ya nos vamos a cargarnos a los cacaculos Que la lían parda, la van a lían la parda conmigo Así, atenderéis Así, eso es una buena... O no, o no, o no, o no O no, a perdido A ver A ver, no sé por qué no me hacen eso Pero eso es muy malo El pedo que no va a llenar por ahí Vamos a pegar el puñetazo para encontrar cosas Que tenemos que encontrar A ver A ver, a ver qué va a pasar Uy, mola No sé lo que vamos... Lo que va a hacer, pero parece... Guay Esto no es una cosa para lanza ¡Al lanzamiento! Bronco, 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 bronco Los broncos son los guay Venga ¡Eh, tú! Tú no estás en... Tú no puedes saltar en mi camino Quien se mete en mi camino No se gana lo peor El mío Mi puñetazo, el te va ¿Cómo ha llegado el cochar de aquí? No, no, un misil, no Misil es nada de ellos Ay, puñetazo, 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 puñetazo Limpio ¡No! ¡No! ¡No puedo seguir así! ¡Estoy muerto! ¡Eh, tú! ¡Eh, tú, tú, tú! Puñetazo, puñetazo A cada puñetazo A uno de vosotros ¿Qué? ¡Tú! Te has ganado Lo del trabajo Mío Venga Venga Puñetazo, puñetazo Os mato a todos ¡Eh, tú! ¿Por qué me quita el vida sin mi permiso? Esos son los milipidistos ¿O no estoy muerto? Aquí no ¿Cómo? ¿Cómo que? ¡No! ¿Por qué no es alto? Pues, como sabéis Quiero dejar el vídeo aquí Porque ya vemos que hay hecho dos partidas Pues, adiós a todos Adiós